Hola que tal, en el vídeo de hoy vamos a hacer una corona navideña hecha de retales mirad, hoy por fin hemos sacado el árbol que aún no lo habíamos hecho y ya lo único que nos queda es la puerta de casa, que se vea que es navidad así que lo que he hecho es coger un trozo de alambre o una percha de estas finitas de la tintorería que casi se doblan con mirarlas pues esa nos sirve ahora nos vamos a la cocina cogemos una olla o una cazuela y nos vamos a ayudar de ella para hacer la estructura de nuestra corona con unos alicates cortamos lo que nos sobra y empalmamos los dos cabos con un trozo de cinta de carrocero o cinta de embalar incluso celos si no tenéis otra cosa y ahora ya ha llegado el momento de sacar todos los trozos de retales, de lazos, puntillas todo lo que se nos va quedando por ahí vamos a buscar una combinación que nos guste y lo vamos a ir atando a nuestra corona si utilizamos trozos de tela cortad trozos de unos 13 centímetros de largo por 3 dedos de ancho los extremos si queremos los podemos redondear yo he utilizado la tijera de picos porque mis telas se deshilachan mucho y sabéis que con estas tijeras este problema se soluciona si tenéis trozos de lazos o de cintas directamente podéis hacer una lazada en el alambre y particularmente lo que más me gusta es combinar unos trozos de tela, otros de lazos recortar unos trozos más grandes, otros un poquito más pequeños, más anchos, más finos cuando tengamos todos los trozos empezamos a hacer nudos alrededor de toda la estructura dejando un palmo porque aquí es donde vamos a colocar el lazo mayor esta parte de atrás que es donde la vamos a colgar se puede hacer con un trozo de fieltro o de tela cortamos un trozo del mismo tamaño que hemos dejado sin cubrir lo doblamos a la mitad, lo pegamos con silicona hacemos una lazada con un lazo ancho o con un trozo de tela ponemos un poquito de silicona en el interior para que no se deshaga y lo pegamos al trozo de fieltro y ya no tenemos más que coger un trocito de cinta adhesiva de doble cara y colgarlo en la puerta si lo vais a colgar directamente en la ventana podéis hacerlo con un poquito de silicona que ya sabéis que luego esto se quita y no deja rastro yo me he venido arriba, he empezado a sacar los retales y he hecho varias combinaciones una para la puerta, otra para la ventana, una para la habitación de una niña, de la otra vamos, que he hecho una limpieza que buena falta me hacía así que si aún no tenéis corona, con lo que tenéis por ahí seguro que podéis hacer una y hoy no os voy a dar las gracias por estar ahí porque me ha dicho mi hija que las youtubers solo dan las gracias cuando consiguen una cifra que ellas quieren así que cuando lleguemos a las 20.000 os las doy que no, que es broma, que os doy gracias infinitas por vuestros likes, por vuestros comentarios por seguirme en todas las redes que os veo a muchísimas en Instagram, en Facebook suscribiros al canal aquí si aún no lo habéis hecho y os espero el martes que viene aquí, elmimodemami.com ¡Adiós!